¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! Conta de emergencia de padres y profesores hoy a las 5. ¿Irás? Conseguiré una niñana en martes por la noche. Si puedes, de hecho sí se puede. ¿Qué tengo en la agenda hoy? Vas muy tarde para la reunión de marketing. ¡Tienes que decirme estas cosas! No puedo creer que voy a llegar tarde a mi primera práctica de fútbol. Lo siento, sí, lo estoy intentando. ¡Cuál se intenta más, amiga! Buen trabajo, buen chico. La venta de pasteles. Sin BPA, ni GMS. Ni BHA, no BHT. Sin arjonjolí, ni soya. Y claro, sin nueces, ni huevo, ni leche, ni mantequilla, ni sal, ni azúcar, ni trigo. No. ¿Qué fue eso? Estoy harta de tratar de ser una mamá perfecta. Ya no puedo. Dijiste lo que siempre he sentido acerca de ser una mamá y que no podía decir. Hay demasiadas reglas ahora. No castigues a tus hijos. No le digas no a tus hijos. Todas trabajamos muy duro para que la vida de nuestros hijos sea sorprendente y mágica. Sus vidas ya son sorprendentes y mágicas. Seamos malas madres. Hagámoslo. Por las malas madres. Debemos vencer a las mamás perfectas. ¿Esos son hoyos de rosquillas del supermercado? Voy a destruirte, Amy. Opino que vayamos a golpearla en las tetas. Cuenta conmigo. Bacé a muchas mujeres esta noche. Chicas, amo inhalar crema batida. El club de las madres rebeldes. ¿Es el brasier de tu mamá? Parece como si solo tuvieras un pecho largo. Unipecho. Es el más sexy que tengo. Parece como si te hubieras envuelto en vendas elásticas como tres vueltas. Parece antifaz de gel. Como los que pones en la nevera. Esto parece salido de la película Los muchachos no lloran.